Actualizan el reloj del apocalipsis, Claro Video actualiza su app de Android TV y se asocian bancos para crear su propia billetera digital. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 24 de enero de 2023. Después de años sin que Claro Video actualizara su aplicación, finalmente llega a Android TV con compatibilidad para Chromecast. La aplicación estaba disponible para dispositivos con Android pero presentaba fallas para lograr hacer transmisiones y no tenía una versión compatible con Android TV. Esperemos que esta nueva versión sea actualizada de manera más consistente que su antecesora. En China, millones de jugadores no podrán acceder a los juegos de Blizzard Entertainment debido a que los servidores fueron suspendidos este martes ya que el acuerdo de licencia con el socio local NITIS caducó. En noviembre pasado, Blizzard y NITIS anunciaron que no renovarían este acuerdo y la semana pasada Blizzard dijo que había contactado a la compañía para buscar ayuda para explorar una extensión de seis meses al acuerdo existente. La empresa madre de las Paz, GoTo, previamente conocida como LogMeIn, advirtió este martes a sus clientes que la violación de datos ocurrida en noviembre de 2022 afectó a copias de seguridad cifradas que contenían información del cliente y una clave de cifrado para parte de estos datos. El ataque afectó las copias de seguridad relacionadas con los niveles de producción central y pro, las cuales estaban almacenadas por un tercero, en donde se incluían nombres de usuarios, contraseñas salteadas y cifradas, direcciones, correos electrónicos y números de teléfono. Como decía el reverendo Alegría en un episodio de Los Simpson, todo terminó señores, no tenemos escapatoria. El boletín de científicos atómicos, el cual cada año marca la hora en el reloj del apocalipsis o el Doomsday Clock, actualizó la hora y nos encontramos a solo 90 segundos de nuestra perdición, al menos a nivel metáfora. El cambio en el reloj se hace cada año dependiendo de los riesgos del mundo real que podrían acercarnos a nuestro fin. El conflicto en Ucrania fue la mayor causa, junto con el cambio climático y la proliferación de campañas de desinformación. Cuando fue creado en 1947, el reloj marcaba 7 minutos antes de la medianoche. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que un reporte del Wall Street Journal informa que Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan Chase y otros cuatro bancos están trabajando en una nueva billetera digital que permite a los compradores pagar en línea con las tarjetas de crédito y débito que estén vinculadas. Esta billetera será administrado por SELL. De acuerdo con unas fuentes, los bancos ven esto como una manera de competir con PayPal y Apple Wallet, con lo cual mantendrían control de sus relaciones con los clientes. Se espera que esta billetera digital llegue en la segunda mitad de 2023, y los bancos esperan habilitar 150 millones de tarjetas de débito y crédito cuando esté disponible. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en YouTube, que no te cuesta nada. Algunas de las instituciones financieras más importantes de los Estados Unidos se están asociando para sacar un producto que compita en contra de jugadores más establecidos en el sector digital, como es el caso de Apple Wallet o de PayPal principalmente. La administración de este tipo de servicios no sería llevado a cabo por otro banco, sino por Early Warning Services, LLC. Es la compañía que opera el servicio de transferencia de dinero SELL. Cabe destacar que si bien EWS no es un banco, sus dueños sí lo son, y ahí podemos encontrar a Capital One Financial Corp, a PNC Financial Services Group Inc., a US Bank Corp y el Truist Financial Corp. Llama mucho la atención la manera en la cual algunos países manejan sus finanzas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Estados Unidos es un país donde los cheques, la chequera tradicional, es usada muchísimo. Y es algo que en otros países posible sencillamente no vemos, ¿no? O tal vez sea en mi experiencia personal, ya que los cheques y las tarjetas de crédito son el diablo. Pero bueno, incluso la inclusión de chips en las tarjetas regulares fue algo que les llegó muy tarde y siempre se siguen utilizando las bandas magnéticas. Total, no se espera que algunos de estas instituciones sean progresistas, ni tampoco que brinquen de volada a monedas digitales como el Bitcoin, como una moneda de curso legal, aunque bueno, nuestros amigos de El Salvador nos podrán decir de mejor manera qué tal está funcionando eso. Pero sin embargo, el hecho de que haya bancos importantes y que estén viendo cómo pueden lanzar en conjunto un producto que compita con otros servicios es algo que honestamente debió de haber ocurrido mucho antes. ¿Esto a ti como usuario de qué manera te va a afectar? Bueno, de entrada depende del país. Aquí en México tuvimos casos muy particulares. En Latinoamérica estamos atrasados, dependiendo de la zona en la que estamos. Pero en México yo recuerdo que hace cierto tiempo, por ejemplo, se estuvo manejando una tarjeta para los usos del servicio del metro dentro de la Ciudad de México, en la cual ya te ofrecían una línea de débito y una línea de crédito. Con eso fue un gran avance, pero que ya no tuvo precisamente un seguimiento. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que bueno, eso se dejó en el olvido y seguimos con muchos sectores que no buscan bancarizarse. Y curiosamente, actualmente es más fácil que saques una tarjeta para poder obtener y mandar dinero para hacer transferencias en un OXO. En el OXO de la esquina es más fácil que lo consigas a que si tú vas a un banco, ¿no? Vamos a los negocios con los cuales quieren competir estos bancos y Apple, por su parte, se logró establecer gracias a los controles de seguridad y algunas cuestiones que te ponen como filtros para que no sea tan fácil que obtengas una línea de crédito para su servicio de billetera digital. Google y Samsung también lo han estado haciendo y han hecho distintos esfuerzos, pero honestamente, o sea, yo uso Google Wallet y el uso es decirlo de una manera muy generosa, ya que son muy pocos los servicios en los cuales yo puedo utilizarla para hacer compras o adquisiciones. PayPal en este momento es la figura a vencer. Si bien su manejo de comisiones es más alta que el de otros servicios, pues se ha logrado posicionar como una de las empresas más confiables y que tiene mayor cobertura a nivel mundial. Si la billetera digital que quiere lanzar todos estos servicios, todos estos bancos que se están asociando, ofrece una mejor tasa de comisión que lo que está ofreciendo PayPal, ahí sí efectivamente lograrían un producto que sea más, pero más interesante y no únicamente llamaría la atención de las personas que ya están utilizando algunos de estos bancos. Por lo pronto, esto parece ser una apuesta mucho más segura para los usuarios de a piso que buscan agilizar el manejo de transacciones que el tratar de apostar por una criptomoneda y estas ya pasaron de moda y para muchos defensores que tengan y que siguen ofreciendo capacidades de transacciones limitadas y según ellos tú puedes utilizar Bitcoin para todo, pues en realidad no, ya que como mencionaba, pues es un servicio que está bastante limitado y es curioso porque incluso en distintas tiendas, hasta en tiendas de abarrotes, servicios como las transacciones o las transferencias inmediatas son más aceptadas que otros servicios más establecidos, incluso como el mismo PayPal. Y es aquí donde entran los servicios más tradicionales y veamos qué tal puede ser la incorporación de esta ventana precisamente para las transacciones y de la manera en la cual le permitirían a los usuarios mover su capital y veremos qué tan aceptado puede ser por los usuarios. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre otros manejos monetarios, como lo que pasó con Bitcoin, revisa nuestro episodio Cientroten 36, en donde estamos desmitificando un poco acerca de esta divisa digital. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un magnífico martes.